Oiga mi gente, pues se viene otra pelea. En la báscula Rafael, el Divino Espinosa. Pues ya, me voy a comer mi postre, ya estamos aquí comiendo. Para la que se llama Rafael, el Divino Espinosa. ¿Qué onda? Oiga mi gente, pues se viene otra pelea. Se viene otro compromiso y ahorita vamos para el pesaje. Peleo de nuevo aquí en Guadalajara en mi casa. Y pues contento, emocionado porque estoy con mi familia. Y porque vamos listos para ganar. Espérense para que vean todo lo que viene adelante. Muchas gracias. ¿Cuál es el 22? No, eso te lo doy ahorita. Un sueño que ves en un año, dos años. Es claro que quiero ser campeón mundial. Entonces... Ahorita vamos a llegar, nos va a estar hoy. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Sí, estará ahí. ¿Qué onda? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. En la báscula Rafael el Divino Espinosa Combate de esta función será entre Diego Azabache Torres y Héctor Lacobra Osorio El Divino Espinosa ¿Quieres un banano? ¿Quieres un banano? ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo? Ya estamos listos, ya dimos el peso y ahora nos toca lo más rico que es comer, hidratarnos y estamos aquí en un lugar que me gusta venir mucho porque está muy rica la comida y la verdad es otro rollo. Nos vamos a alimentar bien y vamos a ver qué. Ahorita te vamos a enseñar qué es lo que vamos a comer. No puede ser tanto. Pues aquí estamos ya, les puedo comer mi postre. Es una crepa con Nutella, duraznos, lechera. Muy dulce porque me antoja mucho lo dulce ahorita. Un juguito de naranja, unos chilaquiles, un huevito ya comí. Ya alimentándome voy a descansar un ratito y al rato vamos a ir a unas entrevistas de Dazón para la pelea. Vamos. Grande leche normal, leche light, perdón. ¿Con crema batida? No, sin crema. Puedes poner caramelo alrededor. Me lo hace. ¿Vas a hacer algo más? ¿Qué va a querer? Todo bien. ¿Otro igual? No. ¿No quieres? No. Nada más. Una bebida, te esperas para adelante. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Es un mocha blanco helado de Starbucks. Ya, ya se lo saben. Está bien. Muy bueno. Vamos a echárnoslo otra vez. Para que baje la comida. ¿Qué onda mi gente? Pues ya, ya, ya descansamos. Ya nos, ya nos, ya nos, ya nos hidratamos bien. Ya, ahora vamos a, vamos a unas entrevistas aquí a, para Sanfer, para Zazón. Y, ya, para ahí, para ahí estar listos y irnos a descansar. Que todo salga bien. Quería comentarles algo. Lo que pasa es que mi rival, este, no pudo llegar. Iba contra un argentino. Y, este, al parecer, tuvo unos problemas de migración y no pudo, no pudo llegar. Entonces, este, pues ando un poco aguitado porque, porque pues ya me había preparado yo para eso, este, mi gente y todo. Entonces, eh, pues ni modo, me consiguieron un rival nuevo. No sé, no sé, este, como venga. Yo me preparo al 100 y me preparo siempre bien. Entonces, estoy listo para ganar quien sea. Este, se salió de mis manos esto, pero, pues puro para adelante. Vamos a ganar, que es lo principal y espero me apoyen. ¿Qué onda mi gente? Pues ya la última parada del día de hoy, antes de la pelea. Estamos aquí con mi compa. Que nos está haciendo todo lo de la publicidad. Nos vamos a sacar una marcha de nuestra ropa. Este, para irnos informados mañana de la pelea. Este, y aquí vamos a ganar la información para que guachen aquí la publicidad y todo el rollo que se vengan a hacerlo aquí en Guadalajara. ¿En cuál calle está? Está aquí por Cruz del Sur y Sierra de Tapalpa. ¿Cómo se llama aquí la empresa? FR Arte y Publicidad. Arte y Publicidad. ¿Y tienen Instagram o Facebook? Sí, encuentro en las redes sociales así como FR Arte y Publicidad. Ánimo, gracias. Cámara. ¿Qué onda Rafa? ¿Cómo andamos? Lientos, aquí andamos estirando un poquito. Estirando un poquito para... Para ti y estar listos. Que se desentuma el cuerpo. ¿Ya listo para la pelea o qué? Ya listos. Ahorita ya. Unas horitas más y nos arrancamos para allá. Ánimo pues. Ahí estamos Rafa. Descansa eh. ¿Qué? Chido. Chido. no lo has tomado bien cabrón bueno mi gente pues ya nos vamos a entrar a la arena y muchas gracias ya concentrarnos al vendaje y listos para la pelea por aquí güey hola no Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. A las seis y media. ¿A qué hora? Seis. Seis. Vamos a dar una foto. Una, dos y tres. 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 No, un solita. Gracias. Gracias. So, Jimmy. Thanks, bro. Appreciate it, man. ¿Qué tal? Ya estamos, compadre. ¿Él lo guachoé? Lo guachoé. Lo guachoé. Lo guachoé. Lo guachoé. No, duke, bro. Lo guachoé. Lo guachoé, to 퍼zeva. Lo guachoé, al Gibson. Oro guachoé. Falta de lo guachoé. Hello, letotic Una. Lo guachoé. So... Lo guachoé. Uro guachoé. Estoy eh dueño al Campbell Lima. Formada de esaheit. ¿Le entra? ¿Le va? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué se pasa? ¡Gracias! 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 ¡La cinta, güey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 5, 6, 7, 8, 9, que no fueran. Eso cabrón. 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 Gracias por ver el video. 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 Y estamos en el terreno de mi jefe que es donde siembra él y donde pone sus siembras. Y ahorita tenemos aquí una capillita que es donde vengo. Gracias. 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 ¿Qué onda mi gente? Pues ya estamos finalizando este video gracias a los que se quedaron a verlo. quiero agradecer a Dios, a toda mi gente a ustedes que me están apoyando, a mis patrocinadores que están haciendo esto posible entonces vamos a seguir, vamos a seguir, así terminé este año espero que 2023 sea mi año y vamos a ser campeones mundiales en 2023 les deseo a todos bendiciones que se la pasen bien estas fiestas y gracias, nos vemos en la otra